Muy buenos días, tardes o noches, les saluda David Torres como siempre acompañándolos con un nuevo video de cómo poder ganar dinero por internet. En esta ocasión quiero mostrarte cómo tú vas a poder crear tus billeteras en tu teléfono celular. Obviamente tus billeteras de criptomonedas, tanto de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash y otra. Bueno, existen una gran cantidad de criptomonedas y te voy a mostrar dos en este caso. Estas son las billeteras que personalmente yo utilizo y creo que son las más eficientes, seguras y rápidas para poder almacenar, juntar o ingresar a cualquier negocio utilizando estas criptomonedas. Por lo cual te invito a quedarte hasta el final de este corto video, porque seamos sinceros va a ser bastante corto. Así que comenzamos. Bien amigos, lo primero que deben de saber con respecto a las billeteras es que yo personalmente utilizo tres tipos de billeteras. Para la computadora utilizo la billetera llamada Metamask, que es una extensión que tú la puedes añadir directamente a tu navegador, que en este caso puede ser Google Chrome, puede ser Mozilla Firefox o puede ser el navegador llamado Brake. Cualquiera de esos tres navegadores te va a servir para que tú puedas añadir esa extensión y puedas crear tu billetera y poder interactuar con contratos inteligentes y con diversos negocios que están relacionados con las criptomonedas. En este caso, si lo vas a hacer desde tu teléfono celular o desde tu tablet, lo puedes hacer de la siguiente manera. Da igual si tu sistema operativo es Android o iOS, que las aplicaciones que te voy a mostrar a continuación son exactamente las mismas. La primera aplicación de la cual vamos a hablar es TruthWallet. TruthWallet es una billetera que nos va a servir para poder almacenar cualquier tipo de criptomonedas. Entonces nos vamos a dirigir a la Play Store o a la App Store, dependiendo si tú tienes el sistema operativo de Apple, que es iOS. Entonces en el buscador buscas la aplicación llamada Truth. Simplemente pones la palabra Truth y te sale la primera aplicación. Vamos a darle aquí al botón de buscar. En automático nos sale esta billetera. Lo único que tenemos que hacer es darle aquí al botón de instalarla. Yo lo voy a hacer para que todos ustedes puedan ver los pasos que deben de seguir paso a paso. Sobre todo, esta billetera es muy interesante si tú quieres trabajar con contratos inteligentes, con estos sistemas que te permiten capitalizarte de una manera bastante, pero bastante rápida e interesante. Ya que esta billetera te permite interactuar con contratos inteligentes. Una vez que lo tienes descargado, simplemente le vamos a dar aquí al botón de abrir. Y cuando abres la aplicación por primera vez, obviamente vas a darle a crear una nueva cartera. Le damos un toque. Aquí lo que tenemos que hacer es darle entiendo. Si pierdo la palabra de recuperación, no podré acceder a mi cuenta. Vamos a darle al botón de continuar. Y como pueden ver, no sé si se podrá visualizar o si se estará grabando esta parte, pero aquí salen 12 palabras, ¿ok? Estas 12 palabras tú tienes que escribirlas ya sea en tu pared, en tu cuaderno, en tu diario, guardarlas en tu celular, hacer una copia de esas clave varias veces, no sé. Tienes que guardarla en un lugar muy pero muy seguro. ¿Por qué? Porque si tú pierdes esta frase, como ya hemos visto hace unos momentos, no vamos a poder ingresar a nuestra cuenta y por ende o por consecuente, vamos a perder el dinero que nosotros tenemos aquí. Así que estas palabras, aunque sea, grábatelas en tu cabeza porque esta es tu clave para que puedas ingresar a tu cuenta si por algún motivo pierdes tu celular, te roban tu celular o pasa algo con tu teléfono celular. De esa manera puedes recuperar y acceder a tu cuenta incluso desde otros dispositivos. Así que una vez que tú ya copiaste todo esto, ya sabes cuál es tu clave, vamos a darle aquí a continuar. Una vez que hayas memorizado y copiado toda esta frase de recuperación, obviamente. Luego, en esta nueva ventana, lo que tenemos que hacer es ordenar esa contraseña que nos han brindado hace unos momentos. En este caso yo voy a ordenarlo de manera rápida. La primera palabra es esta de aquí. La segunda palabra es esta de aquí. La tercera palabra es esta de aquí. La cuarta es Category T. La quinta es Crystal. Y así sucesivamente. Bueno, creo que me acabo de confundir. A ver, perfecto. Una vez que tú coloques tu contraseña en el orden correcto, te va a aparecer la palabra que dice Bien Hecho. Y eso quiere decir que ya puedes acceder a tu cuenta. Vamos a darle aquí al botón de Hecho. Y de manera automática, como puedes ver, ya ingresamos a nuestra cuenta. De hecho, debajo de este video vas a encontrar el link directo para que puedas crearte tu cuenta dentro de la billetera Truce Wallet. Y si no me equivoco, te van a dar un bono de unos tokens gratis en la moneda de esta misma billetera. Bueno, eso es lo que estaban diciendo los desarrolladores de esta billetera. Por lo cual, te creas tu cuenta desde el enlace que estará aquí abajo en la descripción de este video para que puedas acceder a algunos tokens. ¿Ok? Perfecto. Como puedes ver, aquí ya tenemos nuestra billetera. Podemos almacenar Ethereum. Podemos almacenar Bitcoin. Podemos almacenar también Binance y cualquier otra criptomoneda. Imagínate que tú quieres almacenar otra criptomoneda. Te diriges a la parte superior derecha en el botón de más. Aquí nosotros podemos buscar cualquier criptomoneda. Imagínate que quiero yo almacenar Lidecoin. Entonces, le doy aquí al Switch, lo enciendo y ya de esa manera puedo almacenar Lidecoin. Aquí si le doy, puedo obtener mi enlace para poder enviar dinero, para poder recibir dinero y también para poder copiar mi dirección. ¿Ok? Si yo retrocedo, como pueden ver, ya me sale esta criptomoneda dentro de mi cartera o dentro de mi portafolio. Si yo quiero obtener mi dirección de Ethereum, ingreso a mi dirección de Ethereum. Aquí tenemos el botón para poder enviar, para poder recibir y también para poder copiar nuestra dirección de nuestra billetera. Imagínate que quiero recibir Ethereum o necesito que una persona me pague o necesito esta dirección para poder comprar Ethereum o cualquier otra criptomoneda. Simplemente le damos aquí, copiamos nuestra dirección y de esa manera fácil y sencilla tenemos ya nuestra dirección de Ethereum para poder comprar criptomonedas o para poder hacer lo que nosotros queramos. Entonces, el funcionamiento de esta billetera es súper sencilla. Tenemos aquí la primera pestaña donde encontramos cartera, aquí podemos encontrar todas las criptomonedas que tenemos activas, también todas las direcciones de todas las distintas criptomonedas y tenemos la sección de DApps. En la sección de DApps, esto lo podemos utilizar como un navegador. Aquí tú puedes buscar cualquier palabra, cualquier información, incluso ingresar a los contratos inteligentes y de esa manera poder subir de nivel. Si tú estás dentro de Forsage y de Eternity, directamente desde aquí puedes ingresar a tu cuenta con tu enlace de referido, ingresas a tu cuenta de manera automática porque ya vas a estar registrado y una vez que ingresas a tu cuenta ya puedes subir de nivel y de esa manera vas a poder calificar para poder recibir muchos más pagos. Y poco más, si por algún motivo tú quieres crear multicuentas dentro de esta billetera, también lo puedes hacer. Nos dirigimos aquí a la sección de configuración. Dentro de configuración tenemos la primera sección que es billeteras. Dentro de billeteras aquí podemos darle al botón de más y podemos crear nuevamente otra nueva billetera y así sucesivamente. Así que de esa manera también puedes crear multicuentas. Yo no lo voy a hacer porque no lo veo necesario en estos momentos. Y por último, la última sección es la sección de Dex. Dentro de esta sección nosotros podemos intercambiar criptomonedas. Imagínate que tú quieres cambiar Bitcoin por Ethereum, quieres cambiar Ethereum por Lidecoin o básicamente por cualquier criptomoneda. Dentro de la sección de Dex lo puedes hacer, puedes intercambiar cualquier criptomoneda. En este caso yo no lo puedo hacer porque en esta cartera no tengo nada de dinero. Por lo cual cuando tú tengas dinero puedes intercambiarlo por las criptomonedas que tú quieras de una manera muy pero muy sencilla. Y poco más, esta es una billetera muy sencilla, sobre todo es la más recomendada para poder utilizar los contratos inteligentes. En este caso Force Age y Eternity. Y vamos a ver ahora la segunda billetera. Para poder descargar la segunda billetera, que en este caso es Exodus, ingresamos nuevamente a nuestra Google Play o por su defecto a nuestra App Store. En esta sección buscamos Exodus. Una vez que busquemos la aplicación, simplemente hacemos lo mismo. La descargamos, la instalamos y una vez que descargas e instales, en automático vas a tener tu cuenta. Aquí no te van a brindar tu clave al momento que tú ingresas. Directamente vas a ingresar a tu cuenta. Como pueden ver en esta cuenta tengo 19 dólares. Tengo unos 19 dólares en Ethereum. Y tengo también 83 Dogecoins, 83 perros. Que esto vale unos 16 céntimos de dólar. Bien, esta billetera es exclusiva para los negocios como Quailian. Ya que Quailian también es un contrato inteligente. Pero a diferencia de los contratos inteligentes de financiamiento, Quailian es un contrato inteligente de rentabilidad con el cual tú ganas entre un 6 a un 10% al mes sobre tu inversión a un bajo riesgo. También existe el medio riesgo o alto riesgo. De igual manera, toda esta información te la dejaré dentro de la aplicación Diamond Traders para que tú lo puedas ver más a detalle. Entonces, la billetera de Exodus te recomiendo tener para el negocio principal de Quailian, donde tú puedes ganar una rentabilidad al mes o para cualquier otra plataforma de ganar dinero de manera gratuita, que tenemos varias dentro de la aplicación Diamond Traders. Para que tú puedas acceder a tu cuenta y obviamente a tu contraseña, vamos a dirigirnos. Aquí tenemos todas las criptomonedas. Si te vas a la parte inferior, puedes agregar más criptomonedas. Como puedes ver, hay un montón. Simplemente las activas y ya está. ¿Ok? Entonces, la siguiente opción es la opción de Exchange. La opción que está en el medio, donde tú puedes intercambiar Ethereum por Bitcoin, Ethereum por Dogecoin, Ethereum por Litecoin o por cualquier otra criptomoneda y viceversa. Puedes intercambiar Ethereum por Bitcoin por cualquier criptomoneda, básicamente. Y la última opción es la opción de Perfil. En la sección de Perfil nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Esto es muy importante. Tienen que anotarlo. Se van a dirigir a la sección de Security. Dentro de Security encontramos la primera opción que es Backup. Ingresamos aquí a Backup. Y como pueden ver, aquí nos dice Are you vained watch it? Vamos a darle a View Recovery Phrase. Realmente no sé si se estará grabando esta parte porque muchas aplicaciones no la graban porque son datos personales, obviamente. Pero si tú le das a View Recovery Phrase, en automático te va a mostrar tus 12 palabras. Estas 12 palabras, de igual forma, guárdalas, escríbelas en tu diario, en tu teléfono celular, en tu pared, donde tú creas convenientes. Porque con estas 12 palabras que puedes ver en pantalla o tal vez no puedas ver, son palabras con las cuales tú vas a poder recuperar tu cuenta de la misma manera que funciona en TrueS Wallet. De esta manera, si tú quieres ingresar a tu cuenta de Exodus en tu computadora, en tu otro teléfono celular o en algún otro dispositivo, simplemente lo que tienes que hacer es hacer lo siguiente. Vamos a darle al botón de atrás. Ya sabes dónde se encuentra tu frase de 12 claves o tus 12 palabras claves. Y nos vamos a dirigir aquí al botón de Settings. Imagínate que tú, desde otro teléfono celular, quieres ingresar a tu cuenta de Exodus. Ingresamos aquí a Settings y vamos a dirigirnos a Restore Wallet. Ingresamos aquí a Restore Wallet y vamos a darle a Continue. Y lo que tenemos que hacer aquí es escribir la clave de 12 palabras. Le das a Restaurar y se restaura tu cuenta. Súper, pero súper sencillo. Realmente, estas son las dos billeteras que más les recomiendo. TrueS Wallet para los contratos inteligentes de financiamiento y Exodus para el contrato inteligente de rentabilidad y para otros negocios. Así que, sin más dilación, eso sería todo por este corto video. Espero que les haya gustado, que les haya servido de mucho. Conmigo será hasta un próximo video, chicos. Les deseo mucha, pero mucha suerte en todos los negocios que estén desarrollando. Así que, cuídense mucho, un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!